Eso es horas, horas después de que sucedieran los hechos. Recuerden que la policía puede detener a un sujeto que cometió un delito en flagrancia. Pero una vez que ha pasado de raro tiempo, necesita una orden de juez para tomar la orden de aprehensión. Cuando se gira la orden de aprehensión, precisamente desde los primeros minutos se tiene conciencia que se había sustraído a la justicia. Entonces, está en la búsqueda del mismo y yo espero que pronto, yo confío en que pronto va a caer. Evidentemente no importa los medios que tenga el sujeto, las personas que conozca, se va a hacer justicia en el caso de Sosa. Y yo estoy seguro que pronto se va a detener al presunto responsable y que brinda cuentas ante la justicia. Y por lo pronto estamos siguiendo a la familia. La esposa de Sosa va a hacer beneficiar de una vivienda de un valor, esperamos aproximadamente un poquito menos de un millón de pesos. Donde el municipio de León va a aportar 675 mil y el resto del gobierno del estado. Porque recuerden que no tenía vivienda de la familia, una de las decisiones que me hicieron. Y le vamos a hacer, entonces ella ya estuvo viendo diferentes opciones de vivienda del Inmubio de León y ya escogió una. Y el municipio va a apoyar con sus 175 y el resto lo va a cubrir el gobierno del estado. Y vamos a pregantizarle vivienda a la familia. Ya se está revisando el tema de la pensión. Y yo espero que pronto caiga quien presuntamente es el responsable de este tema. ¿Qué otras peticiones son las que se están atendiendo, gobernador? Nada más para finalizar el tema de Sosa. ¿Qué otras peticiones? A ver, está el tema de la pensión que nos pidieron que revisáramos. El tema de un empleo también para el CREXELIC. Y el tema de la vivienda. ¿En el caso de la pensión ya han solucionado algo? Se está revisando con el fondo de pensiones. No es un trámite fácil. La cosa es que hay un consejo que revise todos estos temas. Pero ya se lo está revisando. Ese se lo ha encargado especialmente a Juan Aguilera, director de TV4. Para que le dé seguimiento con el fondo de pensiones. Y estamos en ello.